Bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella. El día de hoy les voy a compartir el paso a paso de esta puntilla en dos vueltas. El material para esta puntilla es hilo cristal en color verde, amarillo y un gancho del número 6. Vamos a comenzar subiendo con 6 cadenas, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cargo mi gancho dos veces, dejamos un espacio para formar esta primera casita, saco dos, saco dos y cierro. Continuamos con 3 cadenas, cargo mi gancho, dejamos un espacio, saco dos, saco dos y cierro. Ya que tengamos estas dos casitas voy a trabajar 2 cadenas, cargo mi gancho y voy a trabajar aquí mismo donde trabajamos el último macizo. De esta forma, ahora voy a trabajar 3 cadenas, cargo mi gancho y voy a trabajar sobre este macizo un total de 10 macizos contando con estas dos cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cargo mi gancho y voy a girar de esta forma para pasarme a este macizo. Sobre este macizo vamos a trabajar 9 macizos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Y 9. Acomodamos en nuestro derecho y de esta forma nos tiene que quedar. Ahora bajamos con 3 cadenas, hacemos medio punto sobre estas dos cadenas y trabajamos 2 medios puntos más aquí mismo. De esta forma. Ahora voy a separar estos dos primeros macizos y voy a doblar de esta forma. Y aquí en medio de estos dos me voy a deslizar con punto deslizado. Así. Y continuamos con 3 casitas de 3 cadenas, un macizo. 3 cadenas. 3 cadenas, un macizo. Ya que tengamos estas 3 casitas, volvemos a trabajar 2 cadenas y un macizo aquí mismo. Y nuevamente volvemos a trabajar esto mismo. 3 cadenas y 9 macizos más para formar un total de 10 contando con las cadenas. Ya que completamos los 10 macizos, cargo mi gancho y me paso a este macizo. Y nuevamente volvemos a completar los 9 macizos. Ya que completamos, acomodamos, bajamos con las 3 cadenas, medio punto en medio y completamos con 2 medios puntos más. Así. Separamos estos dos primeros macizos, volteamos y me deslizo a esta parte. Continuamos con las 3 casitas de 3 cadenas, un macizo. Y ya que las tengamos, volvemos a trabajar las 2 cadenas y el macizo aquí mismo. Y nuevamente volvemos a trabajar esto mismo. Y es así como vamos a trabajar alrededor de toda nuestra servilleta. Una vez que hemos trabajado alrededor de toda nuestra servilleta, aquí tengo mi último motivo. Voy a cerrar trabajando en la tercera cadena con un punto deslizado, una cadena, apretamos y cortamos. Ahora con otro color nos vamos a ubicar en la casita de en medio. Y vamos a trabajar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya que tenemos las 6 cadenas, cargo mi gancho 2 veces, me paso aquí en medio, saco 2, saco 2 y cierro. De esta forma voy a trabajar un total de 5 macizos. Tengo 2, 3, 4 y 5. Enseguida giramos y voy a trabajar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Medio punto en este extremo. 1, 2, 3, 4, 5 y cierro. Ahora 3 cadenas. Medio punto sobre las 6 cadenas. Así. Giramos. Y voy a completar este primer pétalo con 2 macizos más. Y ya que tengamos un total de 4, 1, 2, 3 y 4. Bajamos con 3 cadenas. Medio punto. Subimos con 3 cadenas y trabajamos 3 macizos más hasta tener un total de 4. 4. Tengo 2, 3 y 4. Tengo 2, 3 y 4. Volvemos a bajar con 3 cadenas. Medio punto. Subimos con 3 cadenas. 3 macizos más. Y ya que tengamos un total de 4, voy a trabajar un macizo más en este último pétalo en lugar de las 3 cadenas. Así. Ahora 3 cadenas. Medio punto en la casita de en medio. Y nuevamente volvemos a trabajar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cargo mi gancho. Me paso aquí en medio y volvemos a trabajar nuevamente los 5 macizos. Ya que completamos los 5 macizos, volvemos a girar y trabajamos nuevamente. las 4 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto sobre las 6 cadenas. Así. Giramos y completamos los pétalos de la misma forma. Y es así como vamos a trabajar alrededor de toda nuestra servilleta. Siguiendo exactamente el mismo procedimiento. Una vez que ya trabajamos alrededor de toda nuestra servilleta. Cerramos. Aquí en medio con medio punto. Hago un punto deslizado hacia estas cadenas. Una cadena, apretamos y cortamos. Y es así como vamos a cerrar esta puntilla. Ahora para un mejor resultado vamos a planchar. Aquí les comparto el resultado final una vez que he planchado mi puntilla. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así no olviden darle me gusta, comentar y compartir. Las espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!